Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Bar Batalla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Tenemos cosas por abrir, abrimos cofre, moneditas de oro, duendes, que sé, seguimos mejorando, montapuercos, vamos para arriba, siguiente, recogemos misiones, más moneditas de oro, mosqueteras, caballero, bien, esta me interesa mucho. Seguimos, vamos a desbloquear el cofre de calle de oro, y vamos a ir a la batalla. Bueno, vamos a ir, volvimos a bajar de arena 8 a arena 7, venita, vamos a ir, atacamos a los duendes con lanza, los duendes con lanza, atacan la torre, sacamos el barril de bárbaros, hemos empezado bastante bien, sacamos el caballero, que atacan la especie de roba de sata. Bueno, está siendo bastante fácil, hemos empezado muy bien, la mosquetera, ahora sí, nos lo pone un poco complicado, ahí está, que nos va a destruir la torre, que no puede ser, y nos destruyó la torre, hemos empatado, rápidamente, vamos a poner la solución, sacamos la choza de duendes, vamos a sacar un caballero, que ataca al mago, el robot se está destruido por sí solo, no vaya a llegar, nada, lo dicho. Sacamos mosquetera, venga, que hay que ganar coronas, sacamos los duendes. Con esto, solucionamos lo del dragón, le dejamos de espaldas, le ponemos las pelas. Vamos a sacar otra chocita de duendes, atacamos con duendes, 60 segundos, destruimos. La torre del elixir. Se me está complicando la partida. A ver si ponemos solución. Bueno, seguimos. Había empezado muy bien, ahora no vamos tan bien. Ahora, a ver si conseguimos destruirla. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, hemos ganado, justito. Ya sabes que te puedes suscribir, darle a like, comparte. Lo dicho, hemos ganado. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte, ayudas mucho, dale a like, manita arriba, sonrisa.